Aquí seguimos mi querido... Está el tema caliente de Luis Miguel, Carla, es el tema del día, es el tema del momento, es el tema que nos ha tomado... Ahí se encuentra Ángel de los Santos con todos los detalles. Ángel, buenos días. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Así es, efectivamente, continuamos aquí... ...con la fianza, ¿no? Porque él firma, él firma una fianza... ...correcto, exactamente. Lo que pasa es que como cuando tú te entregas de acuerdo a lo que nos explicaba un abogado... ...dotes en la actuación. ¿Y de qué manera? Se aprovecharon, ¿eh? Bien tremendas. ¿Por qué mejor no vemos el momentazo de la reina de la canción? ¡Uh, buen provecho! Se nota que hace mucho efecto. Vamos a ver qué sucede el día de hoy, si salva o intercambia. Pero Ana, porque creo que él tiene intención de intercambiar. No le preguntamos a un experto en besos. ¿Qué debería pararte en el centro? Ven, párate. Dinos, ¿quién crees tú de lo que viste? Pero para acá, Rodolfo, por favor, concéntrate. ¿Quieres que reveles mi secreto? No, no, no. ¿Quién besó mejor?